De ti me enamoré, sin saber cómo fue y de qué manera Me clavaste en mi alma, profundo en mis entrañas como clavo en madera Me siento tan feliz de quererte yo a ti, aún sin que me quieras Me corren por mis venas, torrentes de alegrías que arrancaron mis penas Y pienso solo en ti, siempre a cada momento que estoy despierto Y estando aún dormido, paso mi sueño entero soñando contigo Bendito sea el amor, cuando sabes querer y alguien te quiera Se olvidan los engaños, se borran las traiciones que dejaron quimeras Y es que yo me siento como nunca me había sentido Y solo espero que Dios bendiga nuestro edilio De ti me enamoré y de qué manera, de qué manera Que no hay bella melodía, en que no aparezca ella De ti me enamoré y de qué manera, de qué manera Bendito sea el amor, que por ti siento Sin engaños, sin quimeras De ti me enamoré y de qué manera, de qué manera Me enamoré sin saber en qué momento, y mi vida la llenaste de alegría Me enamoré y de qué manera, de qué manera Me clavaste profundo en mi alma, como clavo en madera De ti me enamoré y de qué manera Me enamoré y de qué manera